El curso pasado marcábamos unos objetivos para nuestra universidad que durante este curso no se han quedado olvidados, pero sí ciertamente relegados a un gran objetivo anterior que ha sido la preocupación y el desvelo compartido entre este Gobierno de Aragón y el rectorado de la universidad. Ambos hemos sabido que la obligación como instituciones era asegurar que ningún alumno y alumna se quedara atrás. Teníamos que evitar que pagaran todavía más las consecuencias de una situación inaudita y en un principio ciertamente caótica. Era el aprendizaje que nos había dejado la crisis del 2018 que no se podía volver a repetir. Por ello, desde el Gobierno comprendimos desde el primer momento que era crucial aprobar lo que el rectorado nos proponía, que las asignaturas que no habían sido aprobadas o cursadas no corrieran convocatoria. En ese espíritu de entender estos meses como un paréntesis que no recayera sobre las espaldas de nuestros alumnos y alumnas. Y eso hemos comprendido también en este inicio de curso, redoblando los esfuerzos conjuntos para bajar las tasas y reforzando el presupuesto de becas para asegurar que nadie se quede atrás. Gracias. 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 Gracias.